Si tu vida es un desastre y otra vez te equivocaste Y tus sueños hasta el suelo van a dar Si el camino tropezaste, con pared siempre topaste Y en tu casa nadie sabe dónde vas No te agüites, es la vida, no estés triste Son las cosas que nos tienen que pasar Dame la oportunidad, de que puedas escapar Todo lo que te hace mal, desaparecerá Si me arranco una sonrisa, ya verás, ya verás Lo demás, que sale más Si tu vida es un desastre y otra vez te equivocaste Y tus sueños hasta el suelo van a dar No te agüites, es la vida No estés triste, son las cosas que nos tienen que pasar Dame la oportunidad, de que puedas escapar Todo lo que te hace mal, desaparecerá Si te arranco una sonrisa, ya verás, ya verás Lo demás, que está de más Y al final, solo te queda Te arquear, te arquear, te arquear de tus venas Y poner tu buena cara Siete días a la semana Dame una oportunidad, de que puedas escapar Todo lo que te hace mal, desaparecerá Si te arranco una sonrisa, ya verás, ya verás Lo demás, que está de más Ya verás, ya verás Lo demás, que está de más Lo demás, que está de más